Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 19 de nuestra serie de Stoneblock 2, que el 2 siempre se me olvida Por cierto, Darko, ¿qué tal estás? Que llevo mucho tiempo sin vernos En verdad no, porque ya te lo he preguntado en el episodio que acabo de grabar, pero no me servía porque tenía el micrófono silenciado Pues ahora no te correspondo, venga, hasta luego ¿Qué? Que no te contesto, hasta luego Ah, pero si ya sé, está muy bien, eh No, estoy muy mal Está muy mal Eso, bien, es que estamos grabando a las 8 de la mañana ¿Y por qué se ha entrado tan cutre? Porque, de nuevo, ¿vale? Me paso con el de soináutica Me he pasado con el de no sé qué Y el mosquita Ah, le he metido un... Ah, el dolor del viudo, tío, me he dado un tol codo por matar mosquitos El karma, el karma Es que lleva... Vale, llevamos como 20 minutos grabados para nada, ¿vale? Porque yo soy tan inteligente de que como he estado toqueteando con los nuevos cascos y el nuevo tol, pues tenía el micrófono muteado ¿Vale? Y pues hemos avanzado un poquito ¿Vale? Es que ahora lo tengo que explicar todo de nuevo, claro Bueno, básicamente lo de los tintes, ¿vale? Estaréis viendo cómo he hecho esto Tenéis abajo un timelapse, ¿vale? Es muy largo, ¿vale? El timelapse ha durado un torno a media hora Joder Sí Y por eso lo tendréis en un vídeo nuevo porque no lo quería la pantalla estorbando Así que a quien le interese Yo ahora os explicaré qué es lo que he hecho, básicamente Y no creo que sea necesario que lo veáis Pero bueno, si alguien quiere, por cierto, me tienes que dar mi lanzador de antorcha Como podéis ver, esto de aquí... ¿Antorcha? Ostras, pues me lo pediste cuando te metiste en la máquina abajo Y te dije, lo quiero de vuelta Y me dijiste, pues no lo vas a ver Y no lo he vuelto a ver Así que tú sabrás, búscamelo Como podéis ver, por aquí, ¿vale? Lo que he hecho fuera de la... en el timelapse, ¿vale? Ha sido, básicamente, ordenar todo esto Los 6 crates que había, pues he mirado todo lo que no rentaba Quedarnos Y lo he metido en un drawer independiente Y aquí tenemos absolutamente todo lo que nos pueden salir de las cajas Estas cajitas ya se van abriendo solas Y se ordena en su respectivo cofre Como podéis ver, tenemos 7.567 cubos Y es que... dale, ¿qué estás haciendo con el micrófono? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy haciendo nada ¿Te lo estás comiendo? Y aquí tenemos 1.227 de los cubos gigantes De los compactos Yo no estoy tocando el micrófono para nada, ¿eh? Ah, bueno, pues ha hecho un ruidito raro Bueno, ¿por qué tenemos tantísimas cosas? Tantísimo de todo Pues, básicamente, por el... Por el hecho de que hemos estado como una semana y media Sin grabar, ¿vale? Tuvimos que preparar muchos episodios Hemos tomado un montonazo de tiempo sin preparar ninguno Y bueno, tengo aquí unos cuantos pollos ¿Vale? Tenía 4 Pero es que el de Soul Sand ya lo hice en el episodio anterior ¿Por qué el de Soul Sand? Pues porque os quería mostrar Cómo se hacía uno despacito Plan, para que los otros lo vierais Y vamos a meternos, por ejemplo, con el de cuarzo ¿Vale? Vamos a retirarlo, que no sigan reproduciéndose Esto lo he construido, obviamente, en el episodio Es muy fácil, simplemente con este huevo Rodeado de cuarzo Y ya... ¡Hombre! Mira, madre mía, me trae 4 Jesucristo bendito Entonces... Creo que iría lanzada Sí, sí, sí Cuando contra más pollos reproduzca del mismo nivel ¿Vale? Aquí en este caso tengo 2 de nivel 1 y 3 de nivel 1 ¿Vale? Los tengo repartidos Repartidos Va a hacer que se reproduzca aún más rápido ¿Vale? Y nos van a ir dando pollos de mejores niveles En este caso tenemos... Pasamos de nivel 1, 1, 1 A 3, 3, 3 Entonces sería tan fácil como venir aquí Tirar eso al suelo y cambiarlo Y volveríamos a esperar a que estos se reproduzcan Pero como no hemos ido un rato ¿Vale? Mientras he vuelto a empezar la grabación Pues se han generado ya algunos niveles Y lo mismo pasa con estos Por cierto, los de San me los he llevado y no quería Pero los puedo tirar porque ya tengo también estos para poder reproducirlos Y así es básicamente como... Como poquito a poco Yo voy consiguiendo todos los pollos Aunque no quería meterme con ningún... Con nada de los pollos Porque me gustaría enseñaros el primer aloe ¿Vale? Que sería como la primera mezcla de pollo Y ese sería el de Snowball Que lo voy a necesitar Que sería mezclando el de madera con el de lápiz blue Y esto habría una probabilidad de que nos dé uno de bolas de nieve ¿Sabes? Porque tú no tienes manera de conseguir bolas de nieve con tus máquinas raras, ¿no? Eh... Si tengo Que te calles Entonces, pues... Sería tan fácil, ¿vale? Como coger la varita del tiempo que las tenía preparadas Y enseñaros uno a uno Cómo se van haciendo todos los pasos Como podéis ver, hemos pasado de nivel 3-2-3 y 3-3-3 A 5-4-4 Así que el más bajo que sería este Lo tiramos, que no lo queremos Y volvemos a reproducirlo Normalmente Eh... Hay tiers, ¿vale? Tiers es como niveles de pollo En general Por ejemplo Si un pollo es de tier 6 Se puede considerar el diamante, ¿vale? Y tier 1, pues este que es la madera Y cada uno tarda más o menos Dependiendo de su tier respectivamente Por eso estáis viendo que este lo estamos haciendo enseguida Pero yo para... Hay para algunos El de Gris El Gris, por alguna razón Me tiré 5 años No te haces a la idea, ¿eh, Darkon? Bueno, 5 años no creo Porque... Cierto, cierto, cierto Lleva razón, lleva razón Sí, sí, sí Que eso desagera Cuando hay una fecha o algo de por medio, tío Hay que exagerarlo Hay que exagerarlo Es que si no exageras no queda bien Claro Pues ya está Me he tirado aquí 10 Creo que me he quedado cortillo con la exageración Bueno Voy a reproducir este corriendo ¿Vale? Lo otro ya lo iré haciendo poquito a poco Ya con que hayáis visto cómo se hace uno Yo me quedo feliz Ahora metemos esto Y ya está Y es que es tan fácil como esto Aunque requiere bastante tiempo Yo ahora porque tengo las varitas preparadas y cargadas Pero normalmente Tardo un poquito más Una vez que tengamos 16 de 10 de 10 Nos harían falta 14 Eso quiere decir Que podemos soltar 4 28, 14, sí Y ahora le damos con la varita Hasta que le dé la gana de acabarse la semilla Y nos diga, eh Ya no pueden más Y ya tendríamos lo que vienen a ser Los de madera Que ahora os enseñaré Cómo se colocan Y creo que el mosquito asqueroso me ha picado Ah Me he quedado sin energía la varita Vale, pero todavía no están Oh, sí, sí, sí Que estaban Ah, no, no, no estaban Sí, no, no sabes No, no sé Ahora sí Madre mía No, tío Ah, sí, 16 Vale, ya está, ya está Ya está la que estoy liando Qué tío tiene, madre mía Sí, sí, sí Bueno, sería tan fácil, ¿vale? Ahora de poner los pollos ahí dentro Poner un drawer Que no se ven Por cierto, que siguen buqueados Y no lo consigo arreglar Y ponerle una mejora de infinidad Y ya tendríamos madera infinita Ala Ya, pero si ya teníamos madera infinita igualmente Ya, pero te callas Y ahora Si quiero reproducirlo Sería tan fácil Como venir por aquí atrás ¿Vale? Llamar a Darkon Para que nos diga las coordenadas de ese pollo Porque si no No te hace falta Pulsar el shift y ya está Y ya lo sabes O sea, el shift directamente ya lo ves Ah Ah, sin el shift Vale, vale Fallo técnico Me voy a llevar Ocho de Lapis Lazuli Aunque me los podía llevar todos No, no Ocho de Lapis Lazuli Te quita del medio Gracias Y ocho de ¿Por qué te llevas ocho y ocho? Porque se reproducen más rápido Y así os lo puedo enseñar Nos venimos al Chicken Breeder Que básicamente Sí, vale La que estoy liando, tío Básicamente le metemos la semillita Rápido, rápido, rápido Quiero más semilla Y le damos Uy va Pues sí que han tardado poco Eh, eh Vale, vale No han vuelto a dar otro de Log De nivel 10 Pero no lo queremos Vamos a decir Mira, Snowball Lo tengo Snowball Chicken Y este ya produciría Bolas de nieve ¿Qué pasa? Pues que ahora De estos tendré que intentar conseguir Dos ¿Vale? Y empezar a reproducirlo Es más Lo voy a dejar aquí un rato Y contra más consiga Pues mejor Ya está Y ahora nos podemos ir Porque, porfa Devuelve esto Me quedo con el que está usado Devuelve eso Y la cámara Por si la necesita ¿Por qué voy? Dime Bolas de nieve ¿Para qué la necesitamos? Ya lo verás Me gusta tu idea Si no la sabes Ya, por eso mismo ¿Por qué vamos sin armadura? Pues muy fácil Eh, quiero hacerle una mejora Esta sería la tercera armadura Más potente Que tenemos En todo En todo el modpack ¿Vale? Y es muy fácil de construir La siguiente sería La del Uy, espérate que no me sale Una muy rara Que era como Como de dioses O algo así Tenía un color muy raro Pues la verdad que ahora No la encuentro Un segundo ¿Cómo se va? Ah, si lo supiera Melón A ver, la mejor Ahí va No, es la cuarta mejor Fallo técnico ¿Y cómo se llama? O sea ¿Cómo es? Ay Ay Creo que me voy a morir ¿Eso cuándo? Ah Ala No, no Qué crueldad Vale No sé cuál es Pero básicamente Era un poquito mejor que esta Ah, no, no, no Sí, sí, sí Stellar chestplate Esa es La Tercera No, la segunda mejor ¿Vale? La que nosotros nos vamos a construir Bueno, me la voy a hacer directamente Y ahora os la enseño Básicamente la magma chestplate Que es como una mejora De la La de esmeralda Y el crafteo es muy sencillo Pero si te lo sabes Si no te lo sabes, no Y es básicamente Así Ala Ya tenemos Una mejora Que nos da resistencia al juego Resistencia Y encima nos sube En uno Todos los puntos El armor El armor Thou 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 Ness Y el armor normal Y así con todas las partes Que por cierto No escucho El sonidito de Clim, clim, clim De cuando construye algo O eso era yo con el yunque Eso con el yunque ¿Y no suena nada en la mesa de crafteo? Eh, no Aparte Sabes que todavía tenemos que pintar las mesas de crafteo Sí Lo tengo apuntado Pero Resulta que no las vamos a pintar Porque no funciona como nosotros esperábamos Sabes Nosotros nos creíamos Nos creíamos que dándole click con una pintura De color marrón Pues se iba a quedar la textura del bloque Pero con color marrón Pero yo he estado haciendo pruebas Y resulta que no Que tú le das Con la pintura de color marrón Y se pone un color liso La más de feo Ahí puesto encima Y aparcado ¿Vale? No hay nada que se pueda pintar O al menos que yo sepa He probado con dos pinturas de dos mods Y ninguno lo ha conseguido solucionar Que asco de alergia O de lo que tenga yo, tío Y de mosquito Ah, está picando Ya estoy ¿Qué tal dar con esto y sexy? Madre mía Parece que me han vomitado encima, tío No lo he visto, tío Mejor Porque parece que me han vomitado ¿Pero qué te ha pasado? Que me han vomitado La lava que te cayó el otro día, ¿no? Sí Bueno Tengo pesado ¿Vale? Es que tengo 200.000 cosas Es que no me va a dar tiempo ¿Cuánto llevo ya? Va, va, llevo 11 minutos La armadura Ya me la he hecho Me falta Dunk Null Por cierto, Darkon ¿Tú has visto cómo Sabes cómo se hace lo de los pollos? ¿Sabes cómo se reproduce Y se van cambiando los de nivel? Porque necesito Que me reproduzca Uy, va Esto no Que me reproduzca Lo de las bolas de nieve Y me lo lleve a nivel 16 ¿Y cómo se hace eso? Pues los mete en un breeder ¿Vale? Coges los de nieve Los mete en un breeder Les pone semillas Joder, solo nos ha dado uno en serio Primero traen más semillas Porque vaya mojón Ostras, tío Vamos a meter más De verdad Ahí tenemos otro Vale Y ahora sacamos las semillas Te vienes por cualquier breeder Vas a necesitar más semillas Y les vas dando ¿Vale? Y cuando llegue Cuando se reproduzcan Te habrá dado un pollo mejorado Y ese pollo mejorado Lo cambias por uno De niveles anteriores Y así Hasta que llegue al nivel 16 Mientras tanto Voy a ir corriendo A meter yo estas varitas Te las dejo cargando Por si las necesitas Y voy a mirar Que más tengo que hacer Que sería Dark Null No vais a entender nada ¿Vale? Nada de nada Porque esto son palabras clave Para que lo entienda yo Yo me he perdido hace rato Pero bueno ¿Cómo? Bueno Empezamos Lo siguiente en la lista Dark Null ¿Qué es esto? Pues no sé si Darkon Sabe lo que es Pero yo Resulta que sí Y es básicamente Una mochila Bueno Un tipo de mochila Muy Pero que muy chetada Y como podéis ver Muy Pero que muy cara Si estuviese en un mundo normal Porque necesita 20 bloques de esmeralda ¿Sabes? Pero nosotros Para nosotros 20 bloques de esmeralda ¿Cuántos bloques de esmeralda tenemos? No sé Pero yo he cogido 20 Y creo que no ha bajado el número Y es más Y ahora que hemos estado fuera Si seguramente lo tengas Está lleno Madre mía Oye Ah, vale Fallo técnico Por cierto Necesito más Bueno Te he puesto una cargando ¿No ha estado tiempo? Ah, porque igual es de un tier superior ¿No? Exactamente Va súper lento Ah, y tarda más ¿No? Vale, vale, vale Vale Estoy haciendo esto sin enseñaroslo Porque no os puedo enseñar nada Hasta que no me lo haga Que por cierto Tenemos aquí un desastre montado Que eso lo tendrá que Solucionar Darkon obviamente Tío ¿En dónde? En los cofres Habrá que sacar todos los de las crates Y meterlos ahí, ¿no? En tu sistema Eh, lo de las crates Ya tenía pensado yo directamente Comunicarlo O sea, hacer como los dragues normal Ah, estas cajas también las querés comunicar Sí, directamente Para que no está desordenada Guardamos cualquier cosa Y ya está Vale, vale, vale ¿Qué es esto? Vamos a ver Pues esto básicamente Es una mochila Mega ultra inmensa Que puede guardar Eh, 200.000 stacks De cualquier cosa Mirad Voy a coger Mmm ¿Null? Mira, mira Sí Ah, vale Ya Porque no cae al suelo Vale, cae al suelo, ¿vale? Pues es tan fácil Como que yo haga así Y tengo 64 Ostras, tío Me has cogido toda la piedra Que había tirado al suelo Por lo mismo No Sí, has pasado por al lado Ah, no Claro, que ya se me está metiendo aquí Vale Uy, ¿qué ha pasado? Le he dado shift click Y me ha desaparecido Madre mía Cómo me valía Escúchame Creo que tenemos otro bug, ¿eh? Sí ¿Y cuándo no tenemos un bug? Se elimina No, hombre Es que se elimina, ¿eh? No, eso no se almacena Eso llega al 64 Y ya está No Y se queda ahí Sí No, se queda Se sube a 128 Por lo menos En los anteriores El normal Era prácticamente Llega al 64 Y de ahí Todos los objetos Este es el de emeralda Y simplemente Se estaquea Como hasta dos mil y pico Puedes guardar Como doscientos mil stacks Pero es que resulta Que cierro la mochila Y cuando la vuelvo a abrir Se elimina lo que hay dentro Oye, ¿qué hago con los dos pollos? Es que no se lo viendo Pero no está en la mochila, tío ¿Qué hago con los dos pollos Que no sirven? ¿Eh? Esto está bugeado Eh... Los dos que no sirven ¿Qué son? Eh... Los dos pollos que son Nivel bajo Bajo, bajo Ah, los vas tirando A la papelera Por muy cruel que suene No sirve para otra cosa Vale Y la papelera está La papelera está en el suelo Tú, tío Voy a volver a A estornudar Joder Ahí va Creo Creo que ya Bueno Ahora tengo un oído Madre mía Si antes no me escuchaba Ahora tengo un oído taponado Y el otro no, tío No me escucho por un oído Pues bueno Nos hemos hecho una mochila Que no sirve para nada O que no sé usar Pero está bugeada Meto algo Y cuando la vuelve a abrir Ya no Os habéis fijado Una cosa muy curiosa Que me han dejado por mentiroso No O sea ¿Funciona o no funciona? Funciona Pero como que meto la cobblestone Y la elimina automáticamente Porque ahora he metido madera Y sí que me fufa O sea que la cobblestone No funcionará Ya está A ver Control Es que Es como que puedes seleccionar Que bloque P Click No Y yo Oye ¿Me puedes hacer un favor? No Dime Vale Nada Si podías hacer Dark Steel Con los pollos Sí Sí, sí Ya fuera de cámara Una vez que enseñe Cómo se reproduzcan Bueno Ya lo he enseñado Ya básicamente habéis visto Cómo son Cómo es el de nieve Que por cierto ¿Qué hace? Es que nos está dándole aquí Con la varita Esperando que cargue Vale El de Dark Steel Que es el que quiere Darkon Sería este de aquí Y es tan fácil ¿Vale? Bueno, fácil Verás tú El de Iron Ya lo tenemos Y sería con el de obsidiana El de obsidiana se hace Con agua y con lava El de agua se hace Con el de nieve Y el de Gunpowder El de Gunpowder se hace Con arena Y flint Y así todo el rato Tendré que estar 200.000 años reproduciendo Y el de lava se hace Con nether quartz Y carbón Y el de carbón Se hace con flint Y log ¿Vale? Tendré que reproducir Como 30 pollos Cuesta mucho No, no No sé lo que has dicho Porque me está Sonando los mocos Y creo que se ha despertado Hasta mi madre Madre mía Me estás dejando Hasta sordo Hasta mí No, no Mi madre La tuya no No, no Me estás dejando Sordo Hasta mí Ah Escúchame No sé para qué Me hago una mochila rara Si ni siquiera sé usarla Al click Es que eres muy Ahora, ahora, ahora Ahora No me desaparece ahora Si, no, no sabe Ahora, ahora, ahora Ya está Se ha desbugueado Es que tengo miedo ¿Te imaginas que algún día Meto algo importante Y se me elimina, tío? Bueno También tenía pensado Encantarme esta armadura Con protección Y todo eso ¿Vale? En el enchanter Pero creo que no me va a dar tiempo Porque tengo otras cosillas que hacer Pero mirad ¿Cómo se hace la protección 4? Pues con Dark Steel Ingot Y la pila azul Si no me equivoco Lo tenía preparado por algún lado El Dark Steel Pero es que Estoy muy perdido Ahora mismo Con la alergia Con esto de despertarme A las 8 de la mañana Que no recuerdo Donde no tengo nada Pero aún así Tengo más cosas que hacer Así que vamos rápido La pintura Ya os lo he comentado El Plobar plantación Nether, tío No sé lo que es Ah, Nether Star Nether Star Plobar plantación Nether Star Me gustaría saber Si la semilla esa Que nosotros hicimos De Nether Star Se podía hacer En cualquier lado ¿Tú sabes si se puede? En plan ¿Cómo? Si se puede plantar En cualquier suelo O necesita algún bloque En específico Necesitas abajo Un bloque específico ¿Lo probaste tú? Sí Buah Pero es que el bloque Específico Es muy caro O ya Pero ya teníamos, ¿no? Sí En bloque específico Ni idea Sí Ahora me falta encontrar La semilla Que no sé Onde la he metido Porque Vale, las tengo ¿Qué pasa? Pues que podemos hacer A partir de los polvitos De los polvitos Verde Diamante Y prosperity shark Vale Y bone meal Si no me equivoco Podemos hacer Uy Me he pasado con los diamantes Podemos hacer El abono Para estas plantas No sé ¿Te sorprende? Wow Ahí Cara de sorpresa Me hacemos todo esto aquí Uy, va Uy, va Lo que estoy guiando ¿Ya ha valido otra vez? No, no, no Está todo Está todo bajo control Y yo, tío La que tiene adquirida Con las máquinas Mira que te dijo el señor Oh, párate ¿Qué sé? ¿Te puedes creer Que casi se me olvida Hablar Comentarles Sus comentarios Madre mía Qué desastre Que me voy a tú Es que en verdad En esta serie Nunca lo he hecho Y deberíamos de empezar A hacerlo Y se me acaba de suscribir De suscribir un suscriptor Tío Esto es muy triste No te creas Que a mí se me suscribió Un 4 Y eso Así que imagínate Tío ¿Te puedes creer Que tenía ayer 39 Y ahora tengo 38? ¿Por qué la vida Es tan injusta, tío? Porque la gente Es tan injusta No te preocupes Yo me suscribo Como te cuentas Bueno Brian Yo siempre voy a comentar Tu vídeo Tú verás Y comentar lo tuyo Brian Capu Me dijo que le gustó mucho Cuando salieron los creepers A mí no Tuve que construir Una torre gigante De 200 bloques Para esconderme A mí lo que me gustó más Es cuando puse El bloque gigante Sí Pero ese fue En el anterior Sí, pero Me moló Madre mía Pero si eso fue De hace 20 Pero eso es mítico, tío Vale, vale Pues nada Cague a un meme Y ya está Para recordar Lo de por vida Vale Yo qué sé Que no sé Por cierto Tengo que ir a tu pastilla Porque creo que no me va a dar tiempo Chero, el ritual ¿Qué ritual? ¿Ritual? Pero que todavía Quedan Quedan 8 minutos Pero que necesito Necesito Mystical Si quieres coger los bloques ya Y pirarte para abajo Sí, es lo que voy a ir diciendo Y bajaré en 2 o 3 minutos Es que estoy buscando Los polvitos de Me gustaría al menos Enseñarles ya Cómo podemos conseguir Netherstar Aunque no sea de forma automática Pero Uy Tío Echámonos Aquí está Mystical Fertilizer Madre mía Vaya nombre Me lo voy a añadir aquí Elige 1, 2 O 2, 1 Me da igual Haz lo que quiera Se escucha mucho el teclado, tío Si se escucha mucho el teclado Perdonadme Pero ya sabéis Que tengo un teclado nuevo Y hasta que me pide Unos anillitos silenciosos O algo así Que no sé cómo se llaman Pues Lo vais a escuchar un poquito Más de la cuenta ¿Qué quieres? Tú haz lo que te apetezca ¿Qué hace aquí un pollo, tío? Pues ahora Los pollos van apareciendo Por cualquier lado No sé por qué Ya no hay pollo Bueno Ya tenemos Bueno No, no Mentira No lo tenemos Vamos corriendo Por el polvo de hueso Vamos a necesitar Si no me equivoco ¿Cuántos stacks eran? Eh... Ostras Un montonazo Pues ya está Tengo de sobra Y ahora una mesa de crafteo Que no tengo por aquí Porque soy un desastre Y dar con... Bueno, no Eres un desastre Y no tienes... Tu máquina Tu máquina bien hecha ¿Para qué llega a todos lados? Bueno, porque Solo voy a hacer mi episodio Ah... Vale Qué excusa más mala tienes, por Dios Bueno Hablo Con esto Vale Si no me equivoco Espero que no Porque creo que esto estaría muy chetado No sé si va a funcionar Pero sería tan fácil Ostras, tío Y ahora no tengo azada Si es que soy un desastre Y encima Ya no me puedo teletransportar Con mi bonita underpearl Porque Darko me ha obligado a poner Que no te preocupes Que está todo controlado Tú por eso no te preocupes Sí Eso me gustaría No preocuparme Pero lo tengo que hacer Y yo Necesito Tío, no me puedo creer Que no vayamos a tener Ni una azada ¿Cómo no vamos a tener azada? ¿Te lo puedes creer? Que he pulsado la T Y no hay No me lo creo Pues yo no me lo creo Ostras, tío Muchas veces la T no funciona Porque por ejemplo La probé con la pistola de la antorcha Y no funcionaba Porque le tienes que acercar A donde estén Ah Ah No, si quieres Si quieres te lo marca Desde tu un T Es que debería Claro, claro Le das click a un diamante Y te sale Una dungeon ¿Vale? A 200.000 kilómetros de ti Perfecto Bueno, pero a 200.000 kilómetros no Pero por lo menos Es un rango, sí Es que tiene un rango Tiene un rango de como 5 bloques Quizá más A ver ¿Qué puedo probar? Mira, allí seguro que hay diamantes No, no hay diamantes Bueno Venga ya que me entretengo, tío No me entretengas más Quitamos Este bloque de aquí Ponemos esto Y la semilla que se planta encima O encima de esto se pone un bloque de tierra Y luego Se pone el bloque de tierra El bloque Ah, la tengo la Pero si esto crece volado Si no me dejes ni hablar ¿Para qué? Ah, no, no Crece volado Ha crecido un 14% Y se ha quedado quieto Bueno No me puedo creer Ya decía yo que esto no podía funcionar tan fácil ¿Puedo ver qué ha pasado? Que no funciona el polvo este Que me han timado Que me han timado ¿Dónde estás? Que no fufa Es lo de las cañas de azúcar Ah Pero en el trigo sí que funciona Espérate ¿Has puesto el bloque abajo? Sí Si no, no se puede plantar Nada Que no me hace caso Que lo tiene que volver a mirar Yo siempre, tío Ya está, dejo el zinc Este ya irá creciendo Pero Pero es que yo había probado Yo había probado que funcionaba, ¿eh? Sí Pues Estoy hablando del polvo este Ah, va De darle y que crezca más rápido Bueno Pues allá estaría Da igual Al menos lo hemos probado Probar plantación Nether Star Ya está hecho ¿Qué es el entry Y la trata de inventar Y muñeco de porcelana? Pues no me ha dado tiempo ¿Vale? No me ha dado tiempo Porque nos tenemos que ir ya Vamos Darkon ¿Lo has preparado todo? Tengo ya todo cogido Vale Menos papel ¿Puedes ir por papel? No Vas a tener que ir tú Porque aún no lo he hecho todo Y mientras coges papel Aprovecho y ordeno mi inventario Madre mía Es más importante que todo eso Sí Lo sé Ya te veo Mira Cuando pasemos por encima Se nos va a meter automáticamente En nuestra máquina De coger esto ¿Tienes ya? Sí Ya tengo todo ¿Queréis que os enseñe a mi pequeño hijo? Tú tampoco lo has visto ¿Qué pequeño hijo? Ven Sígueme Sígueme Chero No tenemos tiempo ¿Listo? ¿Cuándo lo he conseguido? Esto no es lo que quiero ¿Cómo se consigue el Chorus Fruit? Ni idea Aquí 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 Pues ya estaría Ala Esto es para lo único que lo quería Pues déjalo Que vaya creciendo Sí, sí Bueno básicamente Habría aquí un hueco gigante ¿Vale? Con esto Porque vamos Iba a necesitar para mi episodio El Chorus Fruit Pero no nos ha dado tiempo Ah no Para este episodio no era Es que Después de irte De que si yo hago agujeros Y tal Sí, pero yo lo hago Donde no se ven Dime tú a mí si eso se ve Bueno Eso no se ve Básicamente Lo quería porque La armadura que tengo ¿Vale? De esmeralda Es una de las mejores ¿Vale? Pero hay algunas Que son peores Pero nos permiten volar Alumbra Alumbra todo Todo esto Sí Ya voy Ostras Quita el agua Quita el agua Tráete un cubo Tengo un Tengo un Quítalo de igual Pon un bloque o algo Que se vaya esa agua ya de ahí Bueno Espera el paso Voy a ahogarme Antes de que llegara ahí arriba Madre mía Pues nada Venimos Básicamente Hay que buscar Otra manera De poder volar ¿Vale? Cuando con esta armadura No puede volar Pero con la que se puede volar No tiene tanta resistencia Por lo tanto Tenemos que buscar Otra manera De con esta armadura Que tiene mucha resistencia Poder volar Sí Y este boquete Olo Escúchame Esto hay que tapearlo Si esto te hinchaste Hace bloques tú Pues ya está Venga Venga que no tengo nada de piedra Madre mía Que no viene preparado Pues se pica Es que estás tú Con tu bloque Sí Pues verás tú Cuando se me acaben Los 86 Que me queda Venga Pues ya está Lo pongo ya ¿Vale? Venga Ponlo Tapar ese Venga ¿Listo? ¿Pero por qué me pones de esto? Tío Escúchame Esto Deberíamos dejar de hacerlo Te digo yo Que algo raro puede pasar Mira que chulo Mira que chulo Todos los bloques de tierra Antes ahora se han convertido En sandía Ociliana Mira Melón Bueno Melón tú Melón Esto es un adanjo ¿No? ¿O simplemente Son bloques aleatorios? Son bloques Creo que son bloques aleatorios ¿Necesitamos algo de aquí? ¿Melón? ¿No tenemos? Bueno Cógelo por si acaso Bueno Tenemos un montón ¿De melones? Bueno Bueno Tenemos un montón de todo Clay No recuerdo yo los melones Que sí Que lo dejes ya Que ponga lo siguiente Que vaya a poner El siguiente bloque Vale El siguiente bloque Va a ser este Vamos a ponerlo ahí Que queda bonito Mira Superstar Sí Queda Estupendo Claro O sea Tú me dices Que me acerques Y tú te vas Será cabrón Que te acercas ¿Qué? Escúchame Pero si es que no tienes Ni la cámara preparada Para que quieras Que me acerques Bueno Pues nosotros Vamos colocando aquí Todo esto Y me falta Un último bloque más Escúchame ¿Tú qué me quieres poner? Ya no tengo más Y yo Alumina esto un poquito Mira tú Yo no tengo nada Si bien Venimos preparados Ostras tío Tú te quedas a gusto ¿No? Yo me quedo Super a gusto ¡Ojo! Pícalo Seguro que está Una trampa Mira que he tardado Yo un poco En llevármelo Ya ha tardado Super poco No he estado Tiempo ni a fotos Que digo yo Capaz desaparece Me ha dado tiempo Con fotos Pero mal Hombre O sea que no le he dejado Ni crecer Y esto también Y tu muerte ahí delante Qué genio Hostia Qué genio eres No ha pasado nada No ha pasado nada Pues bueno chicos Me despido Bueno chicos y chicas Porque no sé ¿Te puedes creer Que no he estado grabando? ¿Desde cuándo? Desde que empecé el vídeo Le di a parar Y no le he vuelto a dar Creo que me voy a suicidar Ya vengo ¿Saldo por aquí? Sí Pues bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Mientras Darkon va Directo hacia su tumba Que le acabo de hacer una broma Si os ha gustado el vídeo Como siempre Vuestro comentario Y el like Se agradece Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Darkon adiós 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 Ahí, ahí Venga Que explote Que explote Todavía creí